El fin de hoy con esta presencia policial tradicional, estamos totalmente seguros de que se va a recuperar el control de la zona y de que vamos a actuar con mucho más firmeza y mucho más eficacia en contra de quienes provocaron estos hechos y en contra de quienes materialmente los han llevado a cabo. Yo le pido a toda la ciudadanía que tenga confianza en su autoridad, que salga y que lleve a cabo sus actividades normales. Estamos para protegerlos, estamos para darles seguridad, estamos para servirles. Aquí está el gobierno federal a través de la policía federal, de la policía naval, del ejército mexicano, está el gobierno del estado a través de la fuerza civil y de la policía estatal dispuestos a enfrentar lo que tengamos que enfrentar para recuperar la tranquilidad y la seguridad para todos los baratas. Gobernador, si llegan a tiempo los elementos policíacos, ¿podría ser el tercer día donde se den hechos como los que ya se habían presentado? Gobernador, si llegan en el momento en que tienen que llegar. Hubiéramos querido que llegaran antes, sin embargo hay que reconocer que en el momento en que solicitamos al gobierno federal que nos apoyaran, que tomaron las decisiones pertinentes para apoyarlos y aquí están los elementos. Lo deseable hubiera sido que no se presentaran los hechos, son hechos que se generaron, ustedes lo saben, de una manera espontánea, que empezaron a crecer y en el momento en que solicitamos el apoyo, se empezó a integrar el grupo que hoy se presenta ante ustedes y ya estamos aquí hoy. Y seguramente a partir del día de hoy las circunstancias cambiarán. ¿Cuántos detenidos en la zona conurbada, Gobernador? En la zona conurbada, ¿cuántos detenidos hay? 143. Y ayer detuvimos en Milapitlán a 60 y en Nachizal a 45 hasta el recorte de esta mañana. Hay más de 300 detenidos en todo el estado. ¡Muerto! Los problemas graves que se han presentado en Veracruz, Boca del Río, en la zona de Medellín, se han presentado también en Tierra Blanca, en Aguadulce, se presentaron en Nachizal, en menos intensidad, con menos intensidad en Milapitlán, pero el resto del estado se mantiene en absoluta calma. El día de ayer iniciamos 67 procedimientos de revocación de concesiones, de desnulidad de concesiones de taxis y tenemos ya un número importantísimo de taxis reportados. Yo mismo ayer por la noche en la zona de la ciudad industrial pude ver y tomar fotos de taxis que estaban participando en saqueo y seguramente vamos a cancelar la concesión y vamos a proceder en contra de los titulares de los concesiones. ¿67? 67 se han iniciado, pero tenemos cientos ya en nuestra relación de taxis que participaron en actos de licitación. ¿Y contra los particulares y camionetas que no? Incluso aparecen en medios de comunicación. Los taxistas que estuvieron bajando... ¿Se acuerdan con sus capacidades? Si hay 500 personas de una patrulla con 4 elementos, ustedes entenderán que no hay manera de que la patrulla impida a cruz de la policía. Por eso era indispensable fortalecer la presencia de los cuerpos de seguridad. ¿No hubo ningún momento que se vieron rebasados, gobernador? ¿No hubo ningún momento que se vieron rebasados los elementos policíacos? Bueno, en algunos casos había más personas, mucho más, 500 personas que estaban saqueando. Ellas no estaban saqueando, ellas estaban en otro lugar. ¿Se levantó un registro o algo? Por aquí está un compañero de ustedes que estuvo ahí y seguramente lo pudo advertir. A ojo de Vancouvero. A ojo de Vancouvero. No, no es a ojo de Vancouvero, pero simplemente se puede advertir al estar ahí quién está saqueando y quién está en espera de comprar algo. ¿Pero algunos ya habían estado en otras puestas policías? No lo sé, si usted lo sabe. Señor, ¿se vale que suban los precios las tienditas? Porque están subiendo los precios, inclusive por esto. Yo espero que no lo hagan. A partir de hoy el compromiso de los comerciantes es abrir todos los entros comerciales, todas las miedas. No habrá desabasto. Ayer fueron los compromisos a los que llegamos también con los comerciantes, que habrá abasto de alimentos, por ejemplo. ¿En donde hubo saqueos, no? Gobernador, los transportes públicos que han sido utilizados por esta rapiña, ya se han detectado algunos y si ya se detectaron, si ya se sancionaron. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.